El pasado 5 de diciembre arrancó una nueva edición de la Operación Kilo, la campaña de recogida de alimentos puesta en marcha por Cáritas, diocesana de Tarazona. En el espacio donde Cáritas almacena los alimentos ya hay bastante material, aunque de momento no corresponde a la recogida por la Operación Kilo, sino a productos adquiridos con el dinero que ha llegado en los dos últimos meses desde Calatayud. Durante estas semanas de Navidad también se inicia la campaña para recoger donativos económicos con los que mantener el presupuesto para el año 2014. Todos estos alimentos que veis ahora en las estanterías que están bastante llenas son de que la Cáritas diocesana, la dirección en Calatayud nos ha dado dos meses dos mil y otro mes mil. Entonces hemos comprado bastantes alimentos con el fin de ir colocándolos a lo largo de los meses. Y la Operación Kilo de momento no, solamente al fondo hay un poquito, pero no, se empezó el día 5 hasta el día 6 o 7 de enero. Y de momento se está recogiendo, entonces animamos a la gente, a los tres sonores, a nuestros paisanos que intenten por todos los medios, pues, o la Operación Kilo que se puede depositar en supermercados que está el todo, todo el simple, las te indican una tienda de vivó que hay en Carnazargoza y otra vivó que hay en la Magdalena. Entonces ahí los ponen depositados o en los colegios o en las iglesias. Pero lo que va, pretende ahora la campaña, esta es campaña de Cáritas de Navidad, que no hace más que una campaña al año, en la cual logremos el 70, si puede ser el 75% del presupuesto del año a base de donativos. Tener un dinero para poder nosotros comprar esos alimentos, aparte, pues, becas de comedor o farmacias o viajes que van a Zaragoza a un especialista o un azarraje que se ha roto o una botella de botella. Necesitamos un dinero y ese dinero, pues, lo tenemos que pedir a través de pequeños donativos que los pueden depositar en cualquier banco. Tenemos en todos los bancos cuentas, lo que pasa que las cuentas nuestras se llaman igual que las de Calatayú, Cáritas de Cesana de Tarazona, y ellos tienen cuatro nombres y nosotros tenemos otros cuatro nombres. Cuando vayan a depositar un pequeño donativo, por pequeño que sea que digan, para Cáritas de Tarazona, en las libretas de José Luis Isasso, que yo soy el responsable, nada más. Y hago un llamamiento, todos los años estamos muy contentos. La gente es muy generosa y a lo largo del año, aparte de esto, pues, siempre a mí me dan algún dinero o me lo depositan y somos un poco socios. Lo ideal sería que fuéramos más socios de Cáritas, aunque fueran con 10, 20 euros todos los meses, una cantidad, o cada tres meses o cada seis meses. Pero, bueno, nosotros nos vamos sirviendo de estos donativos y la gente es generosa. Cáritas atiende cada mes a unas 80 familias en situación de necesidad. Está claro, la etnia gitana, en fin. Y luego está, pues, los de origen magrebí, que son marroquíes argelinos, y luego tenemos españoles y de Tarazona los mínimos, porque hay cierto respeto a ponerse en las filas. Si alguno de Tarazona quisiera que Cáritas o los servicios sociales le ayudarán, no tienen más que hablar conmigo o ir a los servicios sociales, que no se daría ese mismo día, sino se les daría otro día para que no estuvieran en las filas con todas las personas. O sea que nosotros estamos abiertos totalmente a favorecer, ojalá, a nuestros paisanos muchísimo mejor. Lo que para el respetillo es, luego tienen los abuelos o los hermanos y les ayudan. Pero si alguno quiere venir, está abierto y no estar ese mismo día. Si yo vengo, otro día que vengo ya con 5, 0, 7 familias que vienen y se les daría parte totalmente. A estas familias también les entregan vales de dinero para pañales o productos frescos, pero es un sistema controlado ya que deben justificar el gasto y no pueden comprar cualquier cosa. Porque tengo en las 80 familias, hay 35 niños, porque aparte de esos niños, pues les damos también un valécico de 10 euros para pañales. Y a estas familias de 80, pues damos, según tengan los miembros de familia 3, 4, vales de 20 y vales de 30, para que puedan comprar un poco de pollo, un poco de carne o un poco de pescado, algo frescone, pero totalmente todo de materias blancas. Ya saben además los encargados de los supermercados que no les van a dar. Cuando vayan ahí a pagar van a decir no, no. Y luego las personas o familias que van aquí a estos supermercados tienen que guardar el ticket y marchar al mes, bueno, a los días siguientes a los servicios de dólares para ver lo que han comprado y poder renovar. La operación Kilo recoge alimentos no perecederos como arroz, pasta o legumbres, pero lo que más falta hace es aceite, leche, latas de tomate o galletas. Eso, aceite de girasol no quiero, sino el más económico. No de aceite de oliva y tal, sino aceite. He utilizado mucho para la pasta el tomate frito, el arroz, también, especialmente el magrebí, pues el couscous, que llaman, ¿no? Pues le interesa el arroz. Y que tiene el azúcar, importante, y galletas. Galletas, pero marías de estas vivos normales. No hace falta que lleven chocolate. Caritas acaba de renovar el convenio anual que suscribe con la comarca de Tarazona y el Moncayo y con el ayuntamiento turiasonense. Entonces, es un convenio con la comarca que nos dan 6.000 euros al año y 3.000 que nos da el ayuntamiento local. Nosotros estamos muy agradecidos, ojalá pudiera ser más, pero ya es suficiente. Con esto ya nos conformamos. Lo habéis renovado para 2014. Sí, sí, ya está renovado para 2014. Luego para marzo, abril nos reuniremos a ver cómo va todas las cosas, pero al final de año lo volvemos a renovar, gracias a Dios. Y nos viene muy bien. Esto, con lo que recogemos ahora de donativos, pues cubrimos el presupuesto que está entre 35.000 y 40.000 euros al año necesitas. Además de la operación Kilo, Caritas continúa con su ropero, el rastrillo benéfico organizado por Bequesí y el segundo partido de balomano solidario que tendrá lugar próximamente.